Hola a todos, soy Beye y bienvenidos a los Sims 4, bienvenidos a la franquicia de la simulación por excelencia. Este juego lleva mucho tiempo, mucho tiempo, rulando por ahí, por el PC, por consolas, aunque haya de decir que en consolas duele mucho. Y quería volverlo a traer más que nada porque tengo una hermana pequeña a la que le encanta este juego, a mí este juego también me gustó muchísimo en su día. Y mira, quería traerlo, aunque sean unos pocos episodios y tal, e intentar hacer varias cosas distintas. Yo en su día he jugado mucho este juego, bueno este, a los Sims, yo fui de la época supongo que de los Sims 2 y Sims 3, los Sims 4 ya fue más tarde, yo tengo toda la colección enteras menos las de los Sims 4. Las anteriores las tengo todas, pero esta fue cuando empezó a decepcionarme un poco más la franquicia, ¿vale? Cuando empezaron a sacarme expansiones tan caras, ¿vale? Lo siento, es así, tan caras por cosas que a lo mejor antes o no eran tan caras o venían más cosas en una misma expansión. Que no está mal, ¿vale? Yo sé que hay algunas expansiones que están muy bien, pero al final acaba siendo un mapa nuevo con una historieta por 40 euros y me duele. Me duele, cuando están en oferta me pillo los que más me interesan, si puedo, si no puedo. Pero considero que la franquicia está yendo por un camino que no me gusta. No sé si es los Sims o no. Yo le tenía mucho cariño a Maxis, que fueron los primeros desarrolladores de los Sims. Y EA hizo muchas cosas bien en su día y no sé si es por eso o no que está así. No voy a meterme más en fango porque la verdad es que está bien hecha, pase lo que pase, la franquicia. Que ahora no me guste la manera en la que se economiza todo, pues estamos así, los videojuegos están evolucionando a eso. Pero bueno, sin liarme más, esta va a ser una serie relajada, ¿vale? Mientras van viniendo más series al canal, como me he puesto a buscar por ahí y no hay ningún juego nuevo que me termine de llamar la atención para subirlo al canal, digo nuevo, vendrán juegos al canal pero no serán tan nuevos y no voy a traer un juego nuevo si a mí no me gusta. Así que mientras tanto he pensado regalarle esta serie a mi hermana pequeña que le encantan mucho los Sims. Es más, vamos a jugar, me voy a hacer a mí misma, más o menos, y a mi hermana pequeña, que ya las tendréis hechas cuando lo veáis. Y voy a jugar las dos juntas por ahí dando vueltas por el mundo. Bueno, y no sé, van ahí surgiendo cosas, no sé a lo que me voy a dedicar, no sé si me voy a morir, no sé si no me voy a morir, a lo mejor me convierto en vampiro, a lo mejor no, nunca se sabe. Pero espero que os guste, ¿vale? Y sin más, vamos a comenzar. Vale niños, aquí estamos, ahí estoy, ahí detrás, confiarme una pequeña. Ya no me acuerdo ni cómo se controlaba esto. Mira, mira, esa soy yo. En fin, más o menos, ¿vale? No soy muy mala haciendo personajes, de verdad soy malísima. Pero bueno, vete para acá, niña. ¿Cómo se venía? Tú. Sí, ya no me acuerdo, chico. Hace tanto que no juego. Vale, habla de un rato. A ver. ¿Opciones? Adoptar como dependiente. Abrazar con efecto. Mira la realidad. Así es como voy yo por mi casa, para que os hagáis una idea. En chándal del día, bueno, en chándal. Suadera. Ahora no que hace calor, pero bueno. Calla, hombre, ya, hombre. Cállate, cállate, por favor. Te va a dar algo. Calla. Calla. Gracias. Voy a dar un abrazo a tu hermano, hombre. Así, así me gusta. Adiós. Vamos a ver. Hemos aparecido en la calle. Ay, pero vamos a ver que me quiero acercar y quiero verlo. ¿Qué es esto? ¡Uey! Vamos a ver. Niña. No grabes. Es que se me sube aquí. Limpia, que soy muy pulcra. Niña, voy a estudiar o algo. No te quedes aquí sin hacer nada. Mira, vete a jugar a la Play. Así me gusta. Tengo que encontrar trabajo, ¿no? ¿Tenemos teléfono? O eso ya no se hace así. Ya no me acuerdo. Vamos a comprar un teléfono o algo, ¿no? Buscar empleo. Ah, no. Ah, de verdad que ahora se usan smartphones. Dios mío de mi vida. Estoy tan anticuada. Me siento mal. A ver. Tú. Ahí. ¿A qué nos dedicamos? Influencer de estilo. ¿En serio esto ya lo han puesto ya? ¿No hay gamer? Chica gamer. Trabajadora autónoma. Oficios disponible de artista digital, escritora y programadora. Esas cosas no estaban, ¿eh? Historia de redes sociales. Nada. ¿Dónde está influencer gamer o algo así? No hay de eso. Curio de tecnología. Jugadora de ciberdeportes. Es que ciberdeportes no. Política. Hay muchas mierdas, ¿eh? Vale. Supongo que me cogeré un trabajo de mierda y esperaré... Vale. Os haré caso. Aunque me voy a arrepentir de esto. Y voy a coger un trabajo simplemente para no quedarme tirada en la calle. Y tenéis que decirme qué trabajo me cojo para el siguiente episodio, ¿vale? No sé. Que nadie mande sobre ti y establece tu propio horario de trabajo. Suena bien, ¿verdad? Si eres una persona disciplinada y decidida, el trabajo autónomo podría ser el camino adecuado para ti. Hay varios oficios para elegir. Las agencias aguardan para ponerte en contacto ya mismo con clientes a la búsqueda de ayuda. ¿Vale? Vamos a ver qué es esto. De artistas electrificados. Grime y artistas autónomos. ¿Puede un cuadro digital hacerte ya? Programadores. Palabra peleona. Ah, programadores. Selecciono un trabajo. Ahora, claro, no tengo... A ver, ¿dónde están las compras? ¿Dónde se compran cosas? ¿Qué es esto? ¿Negocios? No. ¿Qué quieren? No me han dado ningún club. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Hace tanto de verdad que no juego? A ver. ¿Por artículo? No, por... Es bueno, por esto. Esto. Una mesa de escritorio si chiquinina. Muy barata. Sí me gusta. En este color... Mismo. Una cilla. Mismo. Suprimer. Así, suprimer. Y el ordenador. 3360 nada más, ¿eh? Esta tablet. Venga, el ordenador chustero. Ala. Supongo que ahora ya podré trabajar, digo yo. Autónomos. Consultar trabajos. Venga, dale. Niña, gánate el pan. Haz algo con tu vida. Haz algo con tu vida. Tú deberías también hacer algo con tu vida, ¿no? Lumbrero infantil. Juega tres partidos de ajedrez. Pobachunga. Pobachunga. Aquí no tenemos. Vale, pero esto es nuevo. Yo no había visto nunca esto. Busco persona encriptadora. Vale. Vamos a coger este. Charlar con el cliente. Va así coger una idea de lo que quiere el cliente. Y tú... Pues aquí es que no tenemos espacio para estudiar ni nada. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Ay, no. Toca saludar a los vecinos. No quiero. No quiero. Niña, empieza a ligar. Empieza con él a ligar. Listo. La presentación amistosa. Deja de jugar a los videojuegos. No, tú no. Joder, que no me acuerdo. Tú. Saluda a los vecinos. Ya está. Deja de jugar. Que nos van a dar un postre asquerosio de estos. Así me gusta. Ay, ya también. Tú sé la sociedad de la familia, ¿vale? Modales. ¿Esto qué es? Es que hay cosas nuevas. Confesar temor a los vampiros. Venga, hablar de animal favorito. Y tú, hablar de la paz mundial. Porque eres buena. Y yo estoy aquí a mi bola. Qué realista. ¿Otra más? Venga, vale. Niña, hazte amigos. Hazte amigos. Conversación tan interesante. ¿Qué tal vas con tu vida y tu trabajo? Tú. Parecer es parejos. Por charlar con un cliente. No siempre es fácil coincidir con alguien que acabas de conocer. Pero a veces la cosa encaja a la perfección. Este proyecto tiene mucho potencial. Hacer el troll. No, niña. Puedo trabajar. No me seas. Así me gusta. Que después tenemos que ir a los concursos estos de videogamers y esas cosas. Vale, niña. Vente aquí a ver algo de la tele. Ver... Ver el canal cívico. Que siempre viene bien. Ser más buena todavía. Tú no, hombre. Siempre me equivoco. Aquí. Aquí, niña. Vete a la televisión. Déjalos en paz. Que se hablen entre ellos. Muy bien. ¿Qué estás siendo tú? ¿Qué escribes? De repente sale una página porno. O sea, dice una. ¿Tú qué haces? Encima con el móvil. ¡Qué pedazo, Tochaco, móvil! Pero vamos a ver eso. ¿De qué año es? ¡Eso es un ladrillo! ¿En qué época estamos? Un moderno para unas cosas, pero para otras... ¡Vaya tela! Se ríe y toque. La he hecho gracia. A ver tú, niño. No tienes que hacer pis ni nada. ¿Dónde están tus necesidades vitales? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Valores de forja o del carácter. ¿Qué co...? ¿Eh? Modales. Al alcanzar la juventud, tú sí puedes adquirir uno de los siguientes rasgos. ¿Educada o maleducada? Dueña de sus emociones. Responsabilidad. ¿Esto es nuevo? ¿Compasiva o no? Mediadora. Voy a mear, niña. Te veo necesitada. A ver. Graciosa. Se le ha ido en el día. Yo ya creo que estoy maleducada. ¿No? Soy maleducada. Es que ahora los racos son aleatorios. ¿Puede ser? ¿Dónde están las necesidades? Aquí, hombre. Vente a ver la tele con estos señores. Mira partida. ¿Qué quieres, sister? ¿Qué quieres, hermanita? ¿Qué quieres? Me manda a las cosas. Oh, señora. Usted no tiene sitio. Vaya. Lo siento por usted. Vale, a ver. Ahí con su vida, con sus cosas. A mí todavía me quedaba mucho por hacer con mi vida. Espérate. Vale. ¿Qué ha pasado? Se ha muerto. Allá. Los 6 meses y sus cosas. 6. Con la edad que tenéis, así, con vuestra vida. Es que caras. ¿Tú qué? ¿Tú terminas o no? Dame dinero, niña. Haz algo con tu vida. Algo ha ido mal con la esquilización. El archivo se ha dañado y no hay forma de abrirlo. Por suerte has podido revertirlo hasta el estado original. Vuelve a intentarlo. No mejoras. Vete a mear, anda. Necesitas hacer pis. Date una ducha de... Como sea. Energizante. Reflexiva. Torrida. Una ducha normal. No tengo partido. Niña, ¿tú no tienes deberes? Fianza de los hijos. Acuso. Esperate. Acostar. Vale, vale. Digo, acosar. ¿Qué demonios? Vale, a ver. A ver, un besito. También quiero conocerla mejor. Conocer mejor. Tú tienes que comer la niña o algo. Vamos a comer lo que nos ha dado la vecina, porque aquí en esta casa no se cocina. Este pelo no termina de hacerme atilidad. Es que mi pelo no está. Es demasiado soso. Habilidad de carisma. Vale. No me robe el ordenador. Señora. Que eso es personal. Señora. Y encima se pone a jugar al Tetris. ¿Sabes? Ay. Miros ahí a Freddy Sparrow. Ustedes ya. Coger un trozo. Tu niña también coge un trozo. Voy a ser vampiro. Lo tengo claro. Vale. A comer. Pero. ¿Qué? ¿Qué problema hay? ¿Qué ha pasado? Dios mío. Se han teletransportado por el panecillo. Ah, sí, me gusta. Ahora se podía, en teoría... ¿Esto qué es? ¿Qué acabo de comer? ¿Por comer pasta de fruta? Es que tiene frutas. Es verdad. Qué malos ojos. Son muy malos. Vamos a ver la tele. ¿Se puede, no? Se podía hacer varias cosas a la vez. ¿Tú también la estás viendo? Sí. Sí, ¿no? Se han quedado las dos como con cara de... ¿Qué? Vaya mierda que estoy comiendo. Mira, vaya mierda que estoy comiendo. Qué cara de pena, por favor. Y hasta estoy pensando en mí misma. Qué egoísta, chico. Qué narcisista. Vale. Limpia, hombre. No me se aguarra. ¿Tú a limpiar? ¿Vamos? ¿A limpiar? ¿A limpiar? ¿A limpiar? Niña, venga. Sí me gusta. Y la cara de pena por comer pastel de frutas. Vamos, vamos. Yo no tienes que volver al trabajo. Me acostaré a la niña que mañana tiene cole. Oh, no, no. Que son las cuatro de la tarde. Entonces, no. Esto no se puede guardar como antes, así. No se puede. ¿Por qué? Poner en bolsa de almuerzo. Llamar a comer. Guardar. Pero a mí misma no, ¿no? Digo yo. Otra vez se va a teletransportar. ¿Qué creéis? No. Vale. Puedes a trabajar. Otra vez. No. Tú no tienes manera de hacer deberes ni nada. Juego online. Los juegos online, mía. Hasta amigos, así, por los videojuegos como yo. Si tuviera. Bueno, por lo menos estoy subiendo de esto, ¿no? Que es la programación, digo yo. Espérate aquí. Necesitar archivos, tío. Cinco. Cinco. Joder. O esto es para subir de... Sí, supongo que será para subir de... Echale metis jueves a las nueve. Ya tengo tiempo. Pero va. Se cobra poco, ¿eh? Vaya mierda ser freelance. Ni que frasto realista. ¿Eh? Vale. La niña está jugando con sus cosas. Yo estoy viendo el porno. Digo los archivos. Cosa que no te dice cuánto termina. Ah, sí, te lo hice aquí. ¿Esto cuánto te dura? Dios mío. ¡Tres horas! Puto pastel de frutas. ¿Qué ha pasado? Nivel dos de... Motriz. Oh, los videojuegos ayudan a los niños a ser más móviles. Interesante. Pero vamos a ver. Sigo pensando. ¿Esto de qué año es? Este mando es enorme. O es ella que es muy pequeña. Está jugando a... Esto no era un juego de verdad. Como el eSport. O no sé cómo se llamaba esta cosa. Que lo había para la Play 2. Dios mío. Oye, esta señora... Digo, esta señora que hace en mi casa. ¿Esto se puede coger? Ah, no hay nada. ¿Te quieres ir afuera a jugar, niña? Venga. A ver qué hay fuera. Para jugar. Alguien durmiendo. Báteres. Comida rara. ¿Puedes escuchar a una señora? Pero me da miedo que vayas tú sola por el mundo. ¿Qué más hay aquí? Me he ido a vivir al barrio pijo para nada. Con todo lo que vale. Bueno, nada. Pues niña, vente aquí abajo. Yo que sé. A ver. ¿Qué te hace falta con tu vida? Voy a escuchar a la señora. A ver la actuación. Socializa. Algo que yo no hago. Tú con tus cosas. Me cuento con la niña que es más interesante que yo. Corre. Corre, peque. Cuando llegue ya habrá terminado la actuación. ¿Qué pintas? Ya lo sabes. Hazlo tú. Ah, no se puede. Hacer un estropicio. No, hombre. No se puede hacer nada más. No hay columpios ni nada por el estilo. Ella no tiene hambre. Ah, gritar palabras prohibidas. Hacer guarrería. Hacer un estropicio. Mira, practica el canto por aquí. ¡No hables con desconocidos! Mira, ha salido su hermana. Canta igual. Vamos a dejar a la niña sola con desconocidos. Oh, no me gusta el romance. ¡Qué fuerte! ¡Ostras! Esto es Dauntonabi. Están viendo Dauntonabi. No me lo creo. ¡Ay, no! ¡Que Dauntonabi se va a morir! ¿Qué tal fue esta? ¡Es Dauntonabi, tío! ¡Qué fuerte! Total, ¿eh? Yo no me esperaba esto. A ver, a ver qué más hay. A ver. Clásicos de la televisión. Yo quiero verlo. Esto. Esto es como los Sims 3. Es como si estuvieran viendo... Sí, están viendo como si fueran los Sims 3. Con caballos. Esto es todo interesante, ¿eh? A ver. Están metiendo un pony en casa la niña. Hasta luego. Vaya tela. ¡Otro! Ah... Canal cívico. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Es que quiero saber si hay más similitudes con la vida real. ¿Qué tela más pequeñita tengo? ¿Esto qué es? El mael, tutu. ¡Está haciendo un graffiti! Cada uno con sus artes. Vale. Este es aburrido. A mí me ha gustado lo de Downton Abbey. Canal de comedia. Quita esto, hombre. Que te vas a sentar raro. Comedicental. Comedicental. Totalmente, ¿eh? Esto es el club de la comedia. Este es Tani y Rovira. Haciendo sus cosas. Pero tirarle algo. Tirarle tomatillos o algo. ¿No le tiráis tomatillos? Ah, vaya. Esto no es realista. Esto no es realista. Vamos a comer un sitio fuera de estos. Vete a pedirte una comida. Esto, el mapo este. Niña, deja de cantar, por favor. Tú, rollitos. Come rollitos. Vale. Yo estoy de camino, no sé. Un rollito de primavera, 10 euros. Caro, por favor. Gracias. Que no sea un timo. Me dan dos rollitos por 10 euros. Menudo timo. Venga, niñas. Ajá. Mapo, mapo. Esto es curry con un arroz, básicamente. Así me gusta. Tú, tú, sé tú misma. No te dejes llevar por los demás. Aunque la gente se vaya. De tu lado. Uy, comida gratis. Sí, apau. Me lo voy a comer. Comida picante. Osa, se ha evaporado. Pica. Pica. Guau. Pica. Esto tiene salchichas. Tú puedes, ¿eh? ¿Qué son estos? Picora de abrasador. Patán con los palillos. Pues eso no es muy realista, ¿eh? Pincha las cosas. Tú puedes. La niña está... Con sus cosas, ¿no? Con sus rollitos. Cópeme bien, ¿eh? Que tienes que crecer. Ah, sí, me gusta. Y ahora limpia. Ah, no. Esto no se limpia. Ah, no. Desaparece. Vale. Pon niña a casa. De vuelta a casa. Me llamo tarde. Son las 9 y 40. Tienes que ir a dormir. Y tú tienes que ir a... A meter a la cama a tu hermana. Corre. Corre, corre. Con ganas. Que no se note. Ese ejercicio. Venga, vamos. Tú, 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 tú. Muy bien. Hala. Estamos aquí. Ahora tú. No. No. A ver, aquí. Aquí. Preguntar por estudios. Dar una elección valiosa. ¿Dónde está eso? Enseñar elección valiosa. Vale. Sé una desgracia de tu vida. No hables con la gente. Ve andando así, todo creepymente. Esa va a ser la elección de su vida. A ver. ¿Qué le han enseñado? Hacerse foto conjunta. Preguntar cómo ha ido el día. Venga, vamos antes de meterla a la cama. Crianza de los hijos. Acostar. Venga, niña. Mumí. Que ya es tarde. ¿Quisiste a dormir? ¡Claro! ¿Por qué no? Ella con sus cosas. Tú sigue lo tuyo, ¿eh? A ver. Que descanse, niña. Muy bien. Qué buena no mami soy. ¿Tú ahora vas a hacer pis? Debería haberle dicho a la niña que fuera a hacer pis y lavarse los dientes primero. Qué mal. Ahí para lavarse... Sí, se pilla sus dientes. Así me gusta. Y amo a mí también porque estamos mayores. Estamos muy mayores. No me ves la cara de arrugas que tengo. Así me gusta. Y amo a mí. ¿Hay reflejo? Digo que hay reflejo. Cómo ha evolucionado esto, ¿eh? Antes eso me daba corte de tirones del ordenador. Cuando lo intentaron ponerlo sin dosis. ¡Hala! Joder, qué rápido duermen. Esto no evoluciona. Vamos. Concho, que lento sube, ¿no? Vale. Hacer pis y ducharte, niña. Antes de que sea la hora de ir al cole. Era aquí, ¿no? Sí. Dale a la sida. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Preparada para ir al cole. Cereales. Para desayunar. ¡Hala! Muy bien. Muy bien. Limpia los platos y todo. ¿Esto qué es? Hacer un estropicio. No, 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 no. No me seas mala, ¿eh? No me seas mala. Citaíta. Cítate. Ahí. Cítate ahí. Hasta que llegue el autobús. Así me gusta. Se está tocando las piendas y todo. Bien, bien, ¿eh? No, mire la tele que te tienes que ir al cole. Ya está. Al colegio. Así me gusta. Muy bien. Y yo... No sé. Desayunar. Huevos con bacon. Venga, a ver si no los quemas. No, eso no lo comas que no te gusta. ¿Para qué te coges algo que no te gusta? ¿Esto? Vamos a ver cómo hace de comer. Mira qué cara. Si no ves. Si no estás viendo ahora mismo. No ves el plato. ¿Qué haces sin gafas? A la vez. ¿Eso te pasa por no ponerte las gafas? Es tan realista que duele. Venga, niña. Ve a quemar tu primer huevo. Tú puedes. Mira cómo se mueve eso. Qué realista. Esa tortilla. Que tiene un montón de sal y pimienta. Sí, sí. Tú di que sí. Para el colesterol. Vale. La tostada no sé de dónde ha aparecido. Pero vale. Te lo compro. A comer. Disfruta. Que tiene que saber a rayos. ¿No sabe a rayos? Qué raro, ¿no? Si le echas un montón de sal y pimienta. Vale. Velocidad. Niña, que tienes que trabajar. Dale, dale. Dale, dale. Así. Muy bien. A lavar los platos. Ahora, venga. Como una persona decente. Vas a ser pis. Vas a ducharte. Y aunque no lo hagas en la vida real. La cartera no nos ha dejado nada. Vale. Y te pones a trabajar. Dale, dale. Velocidad. Velocidad. Vale. Mientras esta se pone a hacer aquí. Vamos a despedir el vídeo, ¿vale? Espero que os guste la serie. Pero esta es una serie para que vosotros me digáis cosas y yo intento hacerlas aunque me duela. ¿Vale? Eso sí. Con mi hermana pequeña no se toca. Va a ser buena, va a ser estudiosa, va a ser todo lo guay. Yo, bueno. Un antisocial de la vida con un montón de problemas. Pero bueno. Algo es algo, ¿no? Y nada. De vez en cuando. No sé cuántas veces a la semana subiré esto. No sé si una vez al día o cada dos días o así. Depende de si sale una serie interesante que subiera al canal. Pero no sé. Es un juego relajado que me gusta. Y así podéis comentarme cosas y que puede hacer. Porque se pueden hacer un montón de chorradas. Decidme si queréis que intente ser vampiro. De que si. Yo qué sé. Nos vayamos de acampada las dos. Por ahí. De fiesta. Yo qué sé. Todo se puede conseguir. Así que nada. Si os ha gustado darle like. Como digo siempre. Compartirlo con el mundo. Para que se conozca mi cara no cara. ¿Vale? Porque no es mi cara. Pero bueno. Algo parecido a mí. Es. Así que más o menos haceros una idea. Y nada. Espero veros en el próximo vídeo. Chicos. Hasta pronto.